Vente, ey, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, ey Quiero sentir tu cuerpo Ey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24-7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acaríciame por todas partes Ey, solo perdo amor, no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios Pienso en esos labios y me aceleró Pienso en esos labios y me aceleró Mira, baby, que no me enamoro Pero Tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Ese sonido es muy peor Pienso en esos labios Pienso en esos labios